Sí, un violento accidente de tránsito que ocurre en la comuna de La Pintana, en el sector de Camino del Mariscal, con los duraznos. En esta ocasión serían cinco menores de edad quienes viajaban a bordo de una motocicleta eléctrica, conocida como los Toritos, muy utilizado en las ferias capitalinas, estos automóviles, estos menores de entre 7 y 12 años, transitaban por esta avenida, el Camino del Mariscal, cuando son interceptados por otro automóvil. Se produce un choque frontal entre estos 12 vehículos, esta motocicleta queda completamente destruida y estos cinco jóvenes salen eyectados luego del potente impacto de este accidente de tránsito. Además de los dos pasajeros de este furgón quienes se quedan en el lugar tratan de asistir a los jóvenes hasta la llegada de personal de bomberos quienes fueron los que prestaron los primeros auxilios, primero que nada a los menores que resultaron heridos, uno de ellos de gravedad que ya fue trasladado a un recinto hospitalario al igual que sus demás compañeros. Presuntamente se tratarían de cinco hermanos que estaban transitando por este sector a bordo de este Torito, de esta motocicleta eléctrica cuando son impactadas por este furgón que transitaba a alta velocidad por este lugar. Vamos a revisar declaraciones que nos entregó bomberos, quienes fueron los encargados en este lugar de prestar los primeros auxilios a las víctimas de este violento accidente de tránsito ocurrido en la Comuna de La Pintana. Ahora pasemos a escucharlas. En ese vehículo iban cinco menores, los que están lesionados, dos adultos. Fueron todos trasladados al centro asistencial. Padre Hurtado, sos de los ríos, las unidades de rescate del cuerpo bombero de la granja, trabajaron aproximadamente con 50 bomberos, favorablemente todos fueron rescatados. A distintos centros asistenciales fueron llevados estos menores de edad y se mantienen bajo conservación, sobre todo uno de ellos que presenta heridas bastante graves luego de este accidente.